El pasado fin de semana se desarrolló el tercer, cuarto y quinto juego de la final del Campeonato Nacional de Béisbol Germán Pomares, protagonizado por los equipos Costa Caribe y los Indios del Boer. El Estadio Nacional Denis Martínez en Managua fue escenario de momentos de alegría, cansancio, emoción, música, baile, a raíz de los batazos, el corring sobre las bases y las buenas jugadas. ¡Caribe! 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 ¿Cómo olvidar ese juego? Realizado el 18 de agosto, que se convirtió en un duelo de 15 entradas, duró 6 horas y 17 minutos, parecía de nunca acabar. En los cinco años de estar detrás de la información que gira alrededor del equipo Costa Caribe, nunca había estado cubriendo un partido que se convirtió en largas horas y momentos de alegría, desesperación y principalmente cansancio. ¡Caribe! 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 Hay que resaltar las buenas jugadas. Debra Bennett, originario de Laguna de Perlas, que luce en su espalda el número 77, un joven tan callado, ha resultado un peligro para el equipo contrario. En los juegos de la semifinal y final de este campeonato, Debra ha sido pieza clave en las últimas victorias del team costeño. Y no deja de sorprender, como quitar de la mente en ese séptimo episodio del quinto juego de la final que parecía una victoria adelantada, cuando de los brazos de Bennett salió un honrón, pero no un honrón cualquiera. Apoyado por el corring en las bases, se convirtió en un honrón de piernas y con las bases llenas se anotaron cuatro carreras que puso el marcador 6x3 a favor de los costeños. ¡Aplausos! ¿Cómo no mencionar ese ambiente que le ponen los costeños en cada uno de los estadios? Y estos juegos de la final no han sido la excepción. El color, ritmo y mucho baile caribeño, adornado con chimbombas verdes y amarillas en el sector izquierdo del estadio, donde se ubicaron miles de fanáticos costeños. ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias! En el otro extremo, aunque con poco sabor tocando tambores y el acostumbrado grito indio, la afición daba ánimo al equipo Boer. ¡Gracias! 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 Y le devolvieron el gane a los indios del Boer. Los costeños salieron satisfechos de ver jugar, pero sin campeonizar. ¡Gracias! 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 el estadio en Bilbo y Puerto Cabezas será el escenario del cierre de este telón. El juego número 6, que podría ser a favor de la novena costeña para campeonizar, de lo contrario se alarga al séptimo partido, que ahí se definiría quién es quién. ¡Gracias! ¡Gracias! Este es un reporte de Neida Dixon.